de hecho que papá feo hace que tu chismano muy buenos días yo sé que para muchos no es buenos días principalmente para nosotros franco macorizanos y para los que están fuera de nosotros que son nuestra familia mi nombre es mildres sánchez estamos aquí expuesta haciendo nuestro labor haciendo nuestro trabajo como manda la ley como dice dios de servir a nuestro pueblo pero mildres sánchez mildres sánchez esa mujer que usted lo ha visto todos los días quiero que sepan nuestras autoridades nuestras autoridades que nos abandonaron que nos dejaron solo quiero decirle señor presidente quiero decirle a la gente de salud pública el ministerio de salud pública que no diga tanta mentira como las que están diciendo san francisco de macorís nuestros hospitales nuestra clínica colapsaron colapsaron señor los médicos no es como dicen que los médicos no es que no quieren trabajar es que no tienen cómo trabajar aquí no aparece la medicina aquí no aparece un guante aquí no aparece una mascarilla señores nuestros hospitales eso no funciona está infuncional las pocas clínicas que tenemos nosotros que no están dando un servicio que queremos darle la gracia menos yo mildres sánchez quiero dar la gracia siglo 21 que se ha expuesto que la única clínica que le está dando lo que auxilio a lo poco porque son demasiado igualmente que el de me igualmente que materno y un gran amigo mío que adoro en el alma que le quiero agradecer a todos luís igualmente que autor zarante señores las clínicas de aquila además están sentada esperando como abu morito aquí no hace más nada yo quiero hacer un llamado al ministerio de salud pública que no es lo que está diciendo ahí que no es verdad lo que está diciendo aquí no hay nada controlado aquí no aparece señores un calmante no aparece un calmante no aparece te dice si ven yo tengo un sobrino que se llama jorge esteve que el coronel del cuerpo de los bomberos o el cuerpo de los bomberos un joven que formó el cuerpo de los bomberos en san francisco de macorris un joven que ha dado su vida su vida la ha dado y no encuentro un lugar donde llevarlo un lugar no lo encuentro ya no hay lo que hacer señores la gente yo estoy dispuesta a lo que sea a lo que diga porque total uno tiene más cariño y tú no sabes qué es lo que usted tiene porque ya no sabe si uno está también enfermo entonces aquí tú no haya que hacer yo tengo el dinero por comprar los medicamentos y donde está los medicamentos dígame no aparecen no aparece lo encondieron todo coño todo tienen guardado todo tienen condido se me importa lo que piense porque toda desesperada ya así como donde la calle haciendo mi trabajo tengo familia tengo amigos que se me murieron tengo gente que dieron todo pues mejor y señor salud pública deja ver tanta mierda coño y venga a resolver aquí que los médicos y lo preparan de equipo de guantes de que marcarilla ellos hacen su trabajo pero no poder exponerse no pueden señores la enfermera dan pena acorralada porque quieren trabajar y nos hayan como hacerlo también porque total yo no sé qué es lo que está pasando en condido de que si tú no sabes qué es lo que tú tienes el señor ministerio público tu nueva y bonito hay algo que me indignó a mí que usted hizo y quiero decirlo como ciudadana vi crecer al doctor morisette no vi crecer ese señor un hombre serio un hombre honesto un hombre que entregó el 100% a san francisco marco risa después que lo enfermaron que se enfermo cancelado yo no sé qué está haciendo aquí los médicos porque todo el momento de secos está en el momento pero oiga lo que voy a decir el señor morisette es un hombre serio y un hombre con todos los principios profesionales esto no se va de que habrá bonito esto no se le meto van a actuar y le hablan mildred sánchez la comunicadora la mujer de san francisco de marco risa o yo estamos acolazados estamos fracasados señor aquí esto no es hablar aquí los médicos quieren trabajar aquí la enfermera quieren trabajar aquí todo el mundo quiere trabajar pero no haya como hacerlo muchísimas gracias señores y solamente pedir a un dios poderoso que hay que lo puede todo le he dicho que tenemos que arrodillarnos le he dicho que tenemos que pedirle perdón al papá dios porque el único que puede hacer lo que estamos haciendo estoy en la calle porque soy una muy bendecida porque soy una guerrera y yo le creo a mi padre y yo sé que vamos a salir de aquí que este pueblo de san francisco mejor es hoy está humillado hoy está triste pero se va a levantar esto un pueblo que se va a levantar esto un pueblo que hoy mañana va a decir todo malo quedó atrás porque vamos a ser victoriosos y yo espero ver la gloria porque que esté ahí al lado mío que no se enfrente con gata yo soy mi más capaz de cualquier cosa porque esta cosa que acabaron tarde nosotros estamos tenso tal vez estamos preocupados pero oigan a partir de la fecha que termine este proceso va a ver un macro y limpio vamos con macro y humano va a ver un macro y sano va a dar un macro y con otras virtudes que tenemos gracias del arme por escuchar mi gracias de verdad que sí por dame la oportunidad de decir lo que siento porque ya de verdad que no puedo más